De nuevo el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Judas, José Pérez, fue objeto, según narra, de un atentado en su contra cuando asistía a una reunión en el asentamiento humano 12 de agosto en el norte de la ciudad. Yo escuché un impacto como de una papeleta, yo pensaba que era una papeleta, yo no dije nada, cuando fue el segundo ya fue algo muy diferente, correcto, ya la gente se alarmó de toda esa cuestión, yo estaba ahí al lado de los administradores de la Junta de Vivienda Comunitaria, cuando de un momento a otro uno de los muchachos de esquema de seguridad llama al compañero que está al lado mío, en ese momento estaba en la parte de al lado, que dijo Álvaro, cuando dijo Álvaro, sí, ya eso fue un caos impresionante. De acuerdo con la víctima, sus escoltas respondieron con sus armas de fuego cuando desconocidos se habían disparado en repetidas oportunidades. Anoche la reacción de las autoridades, porque ya que la reacción de los muchachos que tengo como esquema de seguridad fue excelente, ellos lo primero que hicieron fue llevarme a un puesto de policía más cercano, que fue el búnker de la policía que se encuentra en la Comuna 5, allá llegaron de inmediato, la reacción de la policía fue enseguida. El caso, según dijo el dignatario comunal, ya lo conoce la justicia ordinaria, porque de inmediato formuló la respectiva denuncia ante la SIJIN. Gracias por ver el video.